de los partidos de la Acompañado del director de centros penales y los responsables de las 19 cárceles del país, el ministro Ricardo Perdomo no se guardó ningún calificativo para rechazar los señalamientos de arena de que muchos internos fueron a votar el 9 de marzo. Que dirigentes del partido arena, incluyendo a sus candidatos, han hecho en contra de la institucionalidad del país y del sistema penitenciario en particular. Estas acciones de arena, según el ministro y el director de centros penales, han puesto en peligro algo más que la seguridad del Estado. Y quiero decir la gravedad y las consecuencias que esto trae. Publicaron una lista de 40 privados de libertad, arriesgando los nombres y a la familia de estas personas. Reiteramos el hecho, verdad, de que en ningún momento ninguno de los privados de libertad salieron de centros penales, mucho menos a ejercer lo que pudiera ser el sufragio. El director de centros penales dice además que la salida de internos a votar sería fácilmente detectable, porque portones como estos tienen cámaras de seguridad que ellos pondrían a disposición de las autoridades fiscales que han de investigar el caso. Todos los ciudadanos que viven alrededor de ese centro penal, la esperanza, también, se están haciendo los backups correspondientes y de hecho se van a poner a disposición de la investigación. Las acciones judiciales contra el partido Arena no pueden evitarse, dijo el ministro, que incluso mandó un mensaje a sus líderes. Y que cuando se inician los procesos legales, estas personas que han difamado, que han atentado contra la seguridad de las personas que trabajan, que trabajamos en el sistema de justicia puedan realmente llegar a los tribunales y los esperamos que lleguen a los centros penales. Tanto el ministro de justicia como el director de centros penales aseguraron que familiares de los internos que supuestamente habrían salido a votar, estarían considerando interponer denuncias por difamación en contra del partido Arena. Para Teleprensa Canal 33, Julio Rodríguez.